Ahora tienes que seguir el círculo, tú eres el punto en medio de la pantalla, muy bien, eso, quiere decir que estás pisando con intensidad, te está detectando la plataforma que estás haciendo bien el ejercicio. Y ahora ves pisando, ves que el círculo va moviéndose de izquierda a derecha. ¿Qué te ha leído la sesión Raquel? Pues la verdad es que muy bien Paco, me ha encantado, hoy lo he sentido mucho más que el primer día, yo creo que a esta máquina hay que cogerle el tranquillo y la verdad es que, bueno, me queman las piernas, los brazos, todo, es un trabajo estupendo. Bueno, no te preocupes porque cuando le cojas el tranquillo, como tenemos más niveles para subir, podemos ir incrementando el nivel y ya verás cómo te sentirás mucho mejor y más trabajada. Vale, perfecto. Así que nos vemos en la próxima sesión. De acuerdo, muchas gracias.